¡Voy a matar! ¡Los voy a matar! Mi amor, mi amor, tranquilo, ¿vale? Hay que cuidarse muy bien. Él se va a tener que cuidar. Este año hay dos nuevos. ¿Viste que son re lindos? ¿Alguno te tiene que gustar? Sí, sí, no sé, son lindos. Ay, Sol, dale, te quiero ver de novia este año. Eh, chicas, les adelanto una cosa. El bombonazo de Polo es para mí. O sea, al otro se los regalan, no me interesa, no me importa. Y Cata, con respecto a mi hermanita, no te gastes. O sea, mirala, date cuenta. Es así. Del colegio, del convento, directamente de una, ¡pum, adentro! Yo no entiendo por qué tenés que ser tan jodida con tu hermana. Es tu familia. ¿Cómo? ¡Voy a matar! ¡Los voy a matar! Mi amor, mi amor, tranquilo, ¿vale? Hay que cuidarse muy bien. Él se va a tener que cuidar. Este año hay dos nuevos. ¿Viste que son re lindos? ¿Alguno te tiene que gustar? Sí, sí, no sé, son lindos. Ay, Sol, dale, te quiero ver de novia este año. Eh, chicas, les adelanto una cosa. El bombonazo de Polo es para mí. O sea, al otro se los regalan, no me interesa, no me importa. Y Cata, con respecto a mi hermanita, no te gastes. O sea, mirala, date cuenta. Es así, del colegio al convento, directamente de una, pum, adentro. Yo no entiendo por qué tenés que ser tan jodida con tu hermana. Es tu familia. Pero... Justamente vos defendiendo a la familia. Es una cara dura. ¿Por qué no la cortás con eso? Yo no tengo la culpa de que tus viejos se hayan separado. No, claro, con tu papito viudito dando lástima por ahí con su hija desamparada. Nos bastó y nos sobró para jodernos a todos. Vos no tenés idea de lo que a mí me gustaría tener a mi mamá viva. Y vos no te has una idea de lo que a mí me gustaría tener a mis papás juntos. ¡Ja! ¡Y paz a Catalina! ¡Aquí tú! ¡Alto, que a ti no! ¡Au, weón! ¡Canta empezó el año con tanta acción! ¡Vamos, chicas, vente nomás! ¡Vente, encirá, porque yo después les pongo mi guichito a una que... ¡Chicas, basta! ¡Dale! ¡Sigan, sigan, eh! ¡Siempre hay que ir a la policía! ¡Siempre hay que ir a la policía! Irá, Bárbara, por la amistad que me una a tu madre. Voy a seguir manteniendo tu beca a pesar de tus bajas calificaciones del año pasado. ¿Y qué hago? ¿Te aplaudo o me arrodillo para agradecértelo? Ninguna de las dos cosas, querida. Ocupate de mejorar tus calificaciones, tu conducta y terminar con tus mentiras. De lo contrario, tu beca peligra. ¿Está claro? Ay, perdón, es que me estoy aburriendo. ¿Puedo irme? ¿Está bueno? Eh, ¿me ayudás? Sí. Sí, sí, sí. No estaría bueno que se te rompa el uniforme el primer día de... No, no. Pero bueno, llegaste vos para ayudarme. ¡Rob! Cuando te dije que las nuevas estaba prohibido mirarlas, también era para tocarlas. ¿Lo entiendes? Me estás haciendo quedar en ridícula. Mi amor, se le enganchó el uniforme, eso fue todo. Sí, casi todo. Hola. ¿Todo tranquilo, muchachos? ¿Tienen para mucho? No digo, porque si no podríamos empezar con nuestra clase de química, ¿no? Sí. Adentro, vamos. Yo les digo química. ¿Y ustedes en qué piensan? En fórmulas inentendibles o en la famosa tabla periódica de los elementos. ¡Ay, no! Va de retro con la fucking tabla periódica de los elementos, ¿no? Sí. Igual les confieso algo, y miren que yo cuando estudié química en el colegio, como ustedes, odiaba la tabla periódica, pero... Después con el tiempo la fui entendiendo y le fui tomando cariño. Como con las mujeres, ¿no? Que uno lo va entendiendo, le va tomando cariño y después queda preso. ¡No se me ofendan las chicas! Hoy en día podría decir que a esta tabla la amo. La ama. ¿De verdad la ama? Estoy hablando del amor, ¿no? Estoy hablando del amor. Hablando del amor porque en esta tabla está la vida. Esta tabla conjuga todos los elementos que producen el amor y el odio, la atracción y repulsión entre todas las cosas. Las plantas, los animales, los seres humanos. Entonces vamos a entrar en el tema concreto de la materia, cuya pregunta fundamental es... ¿Qué es el amor? Lo más lindo. Además de lo más lindo, el amor es una reacción química. Sublime, complicada. Cuando dos personas se miran y sienten todo ese cosquilleo y esa cosa que hace decir que se aman, lo que nosotros llamamos amor a primera vista. Sí, como lo que sentimos Ro y yo. ¡Qué lindo! Un aplauso acá para los compañeros que lo han sentido. Es una muy linda sensación que en realidad es una reacción química en cadena que lo que produce es alocar nuestros neurotransmisores y acelerar nuestro corazón. Entonces eso sale disparado por los ojos y cuando se encuentra con la mirada de la otra persona se condensa como con la lluvia. en gotas de amor. Tabla periódica de los elementos, la vida en su máxima expresión. Y entonces les voy a pedir el primer trabajo práctico del año que tiene que ver justamente con eso. Encontrar los elementos que conforman la fórmula del amor. Si encuentro la lista... ¡Gracias! ¿Gracias, guay? Te cuento una cosa. El único lugar que voy a respetar por ahora es el colegio. Pero de la puerta de calle para afuera te cuidamos, Montero. ¿Me escuchaste? Tenemos un pacto. Acá adentro ni nos miramos, eso sí. Más vale que te vayas rápido cuando suene el timbre. Porque te veo en la puerta y lo vas a pasar mal. ¿Sos valiente? Amigos. Ey. ¿Pasa algo por ahí? No, profesor. Este es mi banco. No sé qué hace Montero acá. Me parece que se confundió, ¿eh? Montero podría pasar a su banco. Quizás a Montero le doy un favor. Por lo pronto les voy a leer los dudos que armé para que trabajen y un trío porque somos impares, ¿no? Eh... Bien. Me levantan la mano y así los voy conociendo. Bárbara con Felipe. Carolina va a trabajar con Mariano. Bueno, no hay tiempo, chicos. Les dejo la lista acá en el pizarrón. Trabajen y sean creativos. ¿Eh? ¿Nos vemos la próxima? Nada. Chao, profesor. Chao. 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 Parece que nos tocó juntos. Eh... Perdonadnos, pero me parece que tú con esta no vas a hacer ningún trabajito del amor, ¿eh? Con esta gente yo no hago nada. No puedesgo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!